Yo quiero piensar Yo quiero fiesta Bailar contigo en la playa El mismo son de las olas Muévete que esto no para Yo quiero fiesta Bailar contigo muchacha Al ritmo de los tambores Hasta que el sol vuelva y salga Yo quiero fiesta Yo quiero fiesta Yo quiero fiesta baby Hasta que amanezca Yo quiero fiesta Yo quiero fiesta Yo quiero fiesta por esta noche completa Yo quiero fiesta Tú quieres fiesta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Que se pare los que están sentados Porque ahora vengo con el tumbao De aquí pa allá y de allá pa acá Buena música con calidad Ahora si se va a bailar No quiero nadie Bla 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 Ahora es el tiempo de Portarse mal y pasarla bien Ahora es el tiempo de Portarse mal y pasarla bien Yo quiero fiesta Yo quiero fiesta Yo quiero fiesta El mismo son de las olas Muévete que esto no para Yo quiero fiesta Bailar contigo muchacha Al ritmo de los tambores Hasta que el sol vuelva y salga Yo quiero fiesta Yo quiero fiesta Yo quiero fiesta, baby, hasta que amanezca Yo quiero fiesta Yo quiero fiesta Yo quiero fiesta por esta noche completa Yo quiero, yo quiero La vida es una sola Vamos a vivirla Yo quiero, yo quiero Aprovechemos el momento Porque hoy estamos aquí Y mañana ¿Quién sabe lo mío? Ahora, el tiempo de Por darse mal y pasarla bien Ahora es el tiempo de Por darse mal y pasarla bien Yo quiero fiesta, bailar contigo en la playa El mismo son de las olas, muévete que esto no para Yo quiero fiesta, bailar contigo muchacha Al ritmo de los tambores hasta que el sol vuelva y salga Yo quiero fiesta, yo quiero fiesta Yo quiero fiesta, baby, hasta que amanezca Yo quiero fiesta, yo quiero fiesta Y yo quiero fiesta por esta noche completa Yo quiero fiesta, bailar contigo en la playa El mismo son de las olas, muévete que esto no para Tu tulko Manny Rod, Tony Samba El mismo son de las olas, muévete que esto no para